Música 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 Quisiera saber lo que pasó Voy a tener ruido en una gran confusión Todos están peleando llenos de acción Y eso no es Música Quisiera saber lo que pasó Voy a tener ruido en una gran confusión Todos están peleando llenos de acción Y eso no es Para mí Música Música Voy a Con el caro de dos De él y bajo Música Música El tema se llama Princesita Azul Música 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 Y mientras que soñas a Jules necesito hablar con vos Todos los días que te veo con esa prueba mi corazón Entonces me pregunto cuándo mis problemas van a terminar Me miro la espalda hacia las manos y no sé de qué te voy a hablar Estás bien, estás malo, te veo llorar No me salen palabras a quererte explicar, esto no es algo normal Mi adolescencia quemada por un cartón La noche pasada pregunté ante Dios, sé que mis padres tanto me hablaron ¿Qué es lo que pasaba con su amor? Y la respuesta fue un silencio en vano En mi cabeza pasa entonces que nunca podré explicar Únidamente adelante tuyo, si es yo mismo no me sale más Estás bien, estás malo, te veo llorar No me salen palabras a quererte explicar, esto no es algo normal Mi adolescencia quemada por un cartón Yo no me salen palabras a quererte encontrar man Tras horas a接下來 me sale más A buena persona que me sale más He visto como un cartón Baneoature é un servicio No me salen palabras a quererte�장 Todas con nosotros Muchos problemas Todas muda Todas todas las emociones Todas las emociones Todas las emociones Todas las emociones Aberta enfrentar No me salen palabras al quererte explicar Eso me salió normal Mi adolescencia quemada Y por un cartón Sé que sé Si los caminos son muy pocos Pasar el tiempo a veces no está mal Quiero correr Me estoy volviendo loco Y empiezo a ver de a poco la verdad ¿Quién para el reloj? ¿Qué impide lo que soy? Vas a crecer Vas a crecer Hoy vas a huir Llenando las maletas De angustia y de impotencia y soledad Te vas a ir Mojándote la zeta Sabiendo que es imposible me extrañar ¿Quién para el reloj? ¿Qué impide lo que soy? Vas a crecer Vas a crecer Se llama como nadie y habla de... Me estoy sintiendo mal Y no puedo tenerte Explicar todo mi dolor Ahora que estás alejada No conozco nada Yo para salir de mi preocupación Tengo que no pensar Mi carisma se perdió Y nadie te puede cambiar ¿En dónde estoy? Me olvido Y cada vez que pienso en vos Una extraña sensación Se apodera de mi corazón Pero hay otra igual que vos Aferrándome a sus flores Y el sol viviendo yo Tengo que no pensar Mi carisma se perdió Y nadie te puede cambiar No sé si hay Me olvido Mucha vez Yo lo sé Que estábamos bien Yo quiero pensar Mi carisma se perdió Mi carisma se perdió Y nadie te puede cambiar Entonces yo Me olvido No sé si hay No sé si hay Lo que vos haces Solo me riesgo a dejar Y cada vez que hay Y darme a un movimiento Se vuelve otra vez Al progreso Abandonándome Tengo que no pensar Mi carisma se perdió Y nadie te puede cambiar Entonces hoy Me olvido Y nadie te puede cambiar Es que no pensar Mi carisma se perdió Y nadie te puede cambiar No sé si hay No sé si hay ¿Quién manda un ideal? ¡Chama el tema! Me siento solo en mi pieza, mirar la pared, tratando de cambiar el mismo lugar La, 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 ¿para qué voy a hablar? Sin motivos no hay, siempre será igual La, 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 perdí mi dignidad, me mando un ideal Al pensar en la escuela creo que voy a vomitar Y el tiempo se detiene si tienes que trabajar La, 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 ¿para qué voy a hablar? Sin motivos no hay, siempre será igual La, 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 perdí mi dignidad, me mando un ideal La, 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 ¿para qué voy a hablar? Sin motivos no hay, siempre será igual La, 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 perdí mi dignidad, me mando un ideal Haga descanso y un tiempo que me hizo mal Momentos buenos me hiciste pasar Pero estos días ya no volverán De mí de vuelta y mi cerebro va a explotar Quizás yo sé que vos querés ser una amiga para mí Me cansé de preguntarme si ese amor va a terminar Estos sentimientos dentro mío nunca van a cesar Me cansé de ser un mundo que me hace todo irreal Te amo más que ayer, mañana yo lo voy a amar Quizás yo sé que vos querés ser una amiga para mí Quizás yo sé que vos querés ser una amiga para mí El tiempo pasa y yo te necesito cada vez más Ella fue quien empezó y ahora no la puedo olvidar Cuando miras tus ojos nadie me gustó algo igual Porque a veces un día nos volvamos a encontrar Quizás yo sé que vos querés ser una amiga para mí Quizás yo sé que vos querés ser una amiga para mí Antes que empiece, antes que empiece Para vos señor Quis könnte, antes que empiece a enseñar Señor, esperamos acá. La, 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 la. Usted un día me la mostró y yo me sorprendí. Y después me gustó. La, 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 la. Por mi cadena de ladrillo, ¿cuándo volverá? Esperamos acá. La, 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 la. Señor, pica de ladrillo, ¿cuándo volverá? ¿Qué esperamos acá? La, 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 la. Señor, pica de ladrillo, ¿cuándo volverá? La, 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 la. No esperamos acá. La, 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 la. La, la, la. Para, para Albertito, sí, me, me quiso curar la mano el otro día. Con, con un fiambre. La, 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 la. La, 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 la. ¡Alberto! ¡Albertito! ¡Está muy buenísimo! ¡No se ríe! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Está bien al último! ¡Me olvidé la letra! ¡Está muy buenísimo! ¡Alberto! 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 ¡Étiels! ¡Vracula homosexual! ¡Nos vemos! Salí una noche a caminar A tomar un poco de aire fresco Cuando alguien me mordió Mi dulce huevo izquierdo Y ahí lo vi Era un dráculo homosexual Sí, sí Era un dráculo homosexual Sí, sí Andamos por ahí Tratando de chupar sangre testicular Bajando pantalones Lo encontrarás Y no comprenderás Y no comprenderás Y no comprenderás Y no comprenderás En su refrigerador Sí, sí Guarda una colección Sí, sí De sangre familiar Cultura peculiar De amigos y enemigos Bajando pantalones Lo encontrarás Y no comprenderás Y no comprenderás Y no comprenderás Y no comprenderás Me cuesta, me cuesta, me cuesta Era un dráculo homosexual Era un dráculo homosexual Sí, sí Era un dráculo homosexual Era un dráculo homosexual Sí, sí Era un dráculo homosexual Andaba por ahí Tratando de chupar sangre testicular Bajando pantalones Lo encontrarás Y no comprenderás Y no comprenderás Era un dráculo homosexual Era un dráculo homosexual Sua Sua ¡Gracias! 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 Abandonándome. Te sientes bien en las alturas. Cuando algo corre, con las agotas. No queda tiempo, tampoco ayuda. Yo te comprendo, tu vida es nula. Porque es la misma que se te fuma. Lo que la risa hoy es locura. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Mamá y papá se están aburriendo Una leve desesperación Estoy construyendo un plan Para escapar de mi ambición ¡Vuelve! 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 Yo también me estoy aburriendo Desperarte con mucha emoción Caminando por las calles Una constante insatisfacción ¡Vuelve! 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 Tienes un minuto para escucharme lo que te voy a decir No sé si pasa hace mucho tiempo O alguien me lo contó así ¡Vuelve! 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 Siento las palabras que me pegan sin razón Fijo la mirada en el pueblo y la traición Ya no creo en nada, yo tengo mucho mal honor Mis miradas quebradas se cosechan ante vos Solo en vos Solo en vos Solo en vos Solo en vos Voces as mareadas porque estás igual que yo Te sientes distociada por el chus y olvidador Vas hacia la esquina y están todos mirándonos Que ingresas la muerte porque tú o te acorre con chus Solo en vos 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 Ya no creo en nada y no tengo compasión Ya si sos conmigo Así les pagaré yo No me importa de nada Que congelo en la creación No me importa nada No me importa ni siquiera vos Toda tu ilusión perdida por una mujer que nunca te amó Quizás te miro y ahora gobierna tu corazón Sos el peor Sos el peor Sos el peor Decís que estás bien Pero vos muy bien sabes Lo que eres visibular Es tarde y no podés Porque sos el peor Sos el peor Sos el peor Sos el peor Un teléfono agotado De que siempre hables vos Repitiendo las palabras Pidiendo de perdón Sos el peor 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 Confusión 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 Ya no te tengo más Mi corazón se partió Mi cabeza hueca Todo lo arruinó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!